el famoso guanapín estaba mirando ahí que ya se empezaron a ver los frutos de por qué él se llevó a la abuela enma y él se la llevó para esto para lo que está haciendo ahora pidiendo por la abuela enma yo nunca escuché cuando ella estaba cuando la estaba cuidando más que todo porque la grababa poco y carlitos carlos en usa 502 o no sé cómo así tiene creo carlitos en usa algo así él siempre que se enfermaba él venía sacaba de su bolsa aquí está llévenla cómprenle su medicina no se ponía a hacer con más esta gente que ahora lo único que está haciendo es pedir pedir y pedir aunque a muchos no les guste a mí que me importa así se lo voy a decir claramente que me importa si alguno no le gusta que van a decir no que él si es recto que eso que el otro no la está usando para pedir así de claro así de fácil porque porque ahí está no hay fondos alguien que ayude alguien que mande alguien que si no hay dinero entonces para que se llevan a esta clase de personas porque ellos fueron los que le metieron cabeza a los que le dijeron véngase para acá que aquí la vamos a tratar bien la vamos a cuidar que esto que el otro porque porque estaban viendo que estaba generando vistas la cual eso significa dinero 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 porque ellos nunca ponen ni cinco pesos de algo que el canal que el canal genera no en ningún momento y así que ellos los quieren utilizar para que para que les manden dinero para cuidarlos y ellos generar dinero de lo que ellos graban entonces ahí que se vea la buena mano el buen corazón hay que se vea que inviertan de lo que también ganan para que para cuidarlos para medicinas para exámenes para muchas cosas que ellos necesitan no que no cuando ellos se enferman ahí sí ellos no no tienen más que el apoyo de llevarlos de esto pero no de sacar no de sacar ahí sí para eso sí necesitan a la gente así que ahí están aplicando lo que querían aplicando lo que ellos necesitan es que le manden dinero que le manden dinero mejor fueran serios sin utilizar esta clase de personas y decirle a la gente que les manden que les manden que ellos necesitan que no tienen dinero que van a hacer una casa que aquí que lo otro mejor fueran claros y no estar utilizando esta gente por ejemplo yo les voy a decir hay una una pareja de ancianos que yo voy a empezar a ayudar que voy a empezar a ver un poco de la salud de ellos a ver un poco de la alimentación de ellos es una pareja de ancianos que necesita por decirles que ya casi perdieron por completo la vista los dos tendrán como unos 80 años aproximadamente esas personas necesitan y porque yo sé que necesitan y nadie de todos ustedes llegan a ayudarles las voy a ayudar yo con que con lo que yo gano porque ustedes me ven de eso de eso las voy a ayudar yo a esas personas y ustedes lo van a ver acá y yo sé que tal vez no les va a interesar mucho la vida de esos viejitos pero yo lo voy a poner acá para que ustedes vean lo que yo voy a hacer ¿por qué? porque ustedes no son capaces de hacer así de fácil gracias a todos ustedes que nos miró en este video es lo que teníamos gracias somos el primo Manolo andamos al millón activados claro que sí activados muchas gracias nos miramos en un próximo video y